Junqueras y Sánchez avanzan en la negociación de la investidura en una llamada como muestra de respeto mutuo. Pedro Sánchez va a evitar fotografiarse con Oriol Junqueras, pero previamente, a la reunión que mantendrá en el Congreso con Esquerra Republicana de Cataluña este miércoles, en el marco de la ronda de contactos para la investidura con todos los grupos parlamentarios excepto Vox, ya que ambos sí han mantenido una conversación telefónica como muestra de respeto mutuo. En ella, el líder del Partido Independentista ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones la necesidad de avanzar en la negociación de las principales demandas que exige, a cambio de los votos de su partido, entre ellas, la amnistía para los condenados y procesados por la consulta ilegal del 1 de octubre y un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El candidato a la reelección, a su vez, ha agradecido a su interlocutor el apoyo de su grupo parlamentario durante la pasada legislatura y ha subrayado los importantes avances políticos y sociales que se han producido en ese tiempo, según fuentes del PSOE. También ha expuesto su proyecto para los próximos cuatro años y la necesidad de alcanzar un acuerdo de avances y estabilidad para este periodo. Por su parte, NRC sostienen que su presidente ha valorado la importancia de los avances en clave política, social y antirrepresiva fruto de los acuerdos entre ambas formaciones, en alusión, entre otras medidas, a los indultos a los condenados por el 1 de octubre, entre ellos el del propio Junqueras, la derogación del delito de sedición y el abaratamiento de penas en el de malversación. Fuentes de ambos partidos coinciden en que la conversación que han mantenido sus líderes es una muestra de respeto mutuo y un paso más hacia la normalidad política. Asimismo, han acordado dar continuidad a las conversaciones a través de sus respectivos equipos negociadores. Sánchez mantendrá una reunión este miércoles a la una de la tarde con el portavoz de ERC en el Congreso, con Gabriel Rufián, y hará lo propio el viernes con la representante de Junts en la Cámara Baja con Miriam Nogueras. De esta forma el presidente no tendrá que fotografiarse con los máximos responsables de los dos partidos independentistas, cuyo apoyo necesita para la investidura. Al margen de esos contactos con el independentismo catalán, Sánchez ha mantenido este miércoles otras dos citas más en el marco de su investidura. Con UPN, que no se mueve del voto en contra, y con Coalición Canaria, abierto a llegar a un acuerdo. Alberto Catalán de UPN, ha sido el primero en despachar con el candidato del PSOE y ha desvelado que la amnistía ha sido uno de los asuntos que se han abordado en la hora de reunión. En esa charla, Sánchez ha intentado dar explicaciones sobre la necesidad de tomar esa medida con argumentos parecidos a los que viene haciendo público sobre la oportunidad para apuntalar la convivencia y no ha detallado cómo se haría. Las justificaciones del presidente en funciones no han dejado satisfecho al portavoz de UPN, que ha asegurado que se trata de una traición a la Constitución, una humillación al sistema español y una quiebra del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. De igual modo, la distancia entre PSOE y UPN es también abismal por la relación que Sánchez mantiene con E. Bildu, sobre la que el partido navarro considera que es una aberración y un blanqueamiento. Catalán ha exigido a Sánchez transparencia en sus acuerdos con los aberchales y le ha avisado de que no le darán nada gratis. En otras ocasiones me he manifestado al respecto. Existen posiciones antagónicas, estamos en las antípodas y hay una garantía para todos los españoles en todo este tipo de declaraciones y de contexto político que vive nuestro país. Y es que el presidente del Gobierno ha demostrado durante cinco años su capacidad para recuperar la convivencia, el diálogo, para proteger el marco constitucional en España en todos los territorios. No pueden decir lo mismo personas que ocuparon la misma responsabilidad otros años en nuestro país. Y eso sin duda es una buena noticia para España. Que la Constitución se cumple en todos los territorios, que se ha recuperado la concordia y la convivencia. Y que existen posicionamientos claramente distintos a los que nosotros defendemos, pero que ha prevalecido durante estos cinco años la convivencia, el diálogo y el respeto a la Constitución en nuestro país. En cierto modo he dado respuesta cuando atendían a sus compañeros en otras cuestiones que me planteaban. En democracia es muy importante el respeto a los tiempos. Hoy es el tiempo de otro candidato. Estamos muy expectantes a todo lo que pueda ofrecer en esta última semana, después de estos 20 días desde que se comprometiera a acudir a esta sesión de investidura. Y por tanto, creo que en el respeto a los tiempos, ahora a quien le toca hablar a los españoles y a los grupos parlamentarios es al candidato a la investidura. Por nuestra parte, si finalmente el presidente del gobierno tiene el encargo de su majestad el rey, creo que también con rotundidad se ha manifestado en distintas ocasiones. Trabajaremos para intentar configurar un nuevo gobierno de progreso que continúe con el trabajo que ha venido desarrollando el gobierno de Pedro Sánchez durante estos años, que es un trabajo positivo para la inmensa mayoría de los españoles en forma de mejores salarios, de mejores pensiones, de mayor protección, de nuevos derechos y libertades. Esa es la ambición del presidente del gobierno, el seguir mejorando y que España siga avanzando. Y para ello, pues, daremos cuenta, si es que llega el momento, con absoluta transparencia, de cuál es el trabajo que llevaremos a cabo para forjar esas mayorías. Sobre lo que ha comentado el líder de Esquerra Republicana, a ver, ustedes me conocen, las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes. Y, por tanto, hoy estamos en el momento de que el señor Feijóo, pues, presente su investidura, que plantea a la sociedad española cuál es su propuesta para España durante los próximos cuatro años. La verdad es que después de semanas largas estoy esperando a conocerla. Creo que es importante que cumpla con su deber, con su tarea y que explique a los españoles y españolas cuál es su propuesta de gobierno para los próximos cuatro años. Luego, pues, si fracasa, como parece que hasta incluso ellos mismos, el propio candidato, da por fracasada su investidura, espero que el jefe del Estado, pues, haga otra ronda y yo pueda ser designado candidato. Y ahí hablaré con total franqueza, con total transparencia sobre cuáles van a ser las líneas maestras de una hipotética administración liderada por el Partido Socialista. Pero ya les adelanto que será coherente con lo que hemos hecho. Es que yo veo algunas cosas que dicen, no solamente en este caso la oposición, sino medios de comunicación, claramente conservadores, donde, bueno, en fin, llevamos cinco años, donde solamente se vierten profecías apocalípticas que nunca se cumplen. Que si España se rompe, que si España se hunde, que si la nación y la esencia española se sienten atacadas en su, en fin, en su esencia, o sea, nada de eso se cumple. Al contrario, nosotros tomamos las riendas de este país en el año 2018. Una sociedad que estaba traumatizada por un desgarro, el del 2017, una crisis institucional y constitucional como no se había vivido en los últimos 40 años, y los resultados están hoy visibles. Los hechos nos avalan. La sociedad catalana ha dicho sí a la política de reencuentro que ha impulsado el gobierno de España desde hace cuatro años. L'amnistia és, per tant, una eina més en el camí per poder decidir democràticament el futur del nostre país. I nosaltres ni volem, ni podem renunciar al dret a l'autodeterminació, perquè ens és inalienable, perquè ens pertany fins i tot en el cas que alguns d'aquest país no el volguessin exercir. Perquè l'autodeterminació, perquè la democràcia és el camí i és l'únic camí que ens plantegem. No renunciarem a defensar la democràcia. No renunciarem a defensar tots els drets democràtics i no renunciarem, per tant, a defensar un dels drets democràtics més fonamentals, que és el dret a votar. Estem aquí per defensar l'amnistia. Estem aquí per defensar l'autodeterminació de Catalunya. Estem aquí per reivindicar l'1 d'octubre del 2017. Estem aquí per donar continuïtat a aquella lluita. I estem aquí per fer que aquella lluita triomfi amb aquest reconeixement internacional que, com deia, ens és imprescindible. I estem segurs que guanyarem. Estem segurs que tenim tantes raons que serem capaços de convèncer a majories cada vegada més àmplies de la nostra societat i d'aconseguir aquelles complicitats internacionals que ens són imprescindibles. Estem aquí, doncs, per defensar l'amnistia. Estem aquí per defensar l'autodeterminació. Per defensar el llegat i la presència de l'1 d'octubre. Estem aquí per millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans. Estem aquí per fer un món millor. I, sens dubte, una república catalana i una Catalunya independent contribueix a que el món sigui més democràtic i sigui millor. Gràcies.